¡Buenas noches, papita, buenas noches! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a enamorarnos! ¡Vamos a pegar el río y el arco! ¡Al portar a los vecinos! ¡Dicen que esto es lo que hay que hacer! ¡Ven a ser mi gano, mi calzón del cielo! ¡Que desde el centro de la... ¡Hasta usted me, Dios me ha enamorado! ¡Y no puedo tocar de... ¡Vamos a bailar! 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 ¡Viva, viva, viva! Vamos a comenzar a cantar Buenas noches, gracias Voy a buscar con tu corazón Y en verano se pierde Y no hay más servicios Que alguien me dijo Que no trata tuyo Baila el cielo Y en la otra persona En la otra desespera Que no diga adiós Es más peligro El día con el alma Y no volvió Desapareció De peña murió Y no busqué hasta De poco de la cara Y no volvió De besos de mi alma Pero sangrando el cielo Y no le importó Buscar al doctor Cuando lloré el cielo Y no volvió Y no volvió Y no volvió Y no volvió Pueba la vista Y no volvió Cuéntame piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, cuando no me sale, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, cuando no me sale. Ahora se va cantando, ¿cómo se sabe? Sí, te prometido, a verdad, y de verdad, cuando has querido, yo te supera, yo no llenito, no se me metá. Si a mi equipo tu mañana, dirás tu logro, ahora, y llorarás, llorarás con tus caminos, si no sé, eres a mí, cuando me quédate, no podrás ser feliz con ningún otro, tú es conmigo, confíste, mi amor. ¡Way! ¡Gracias! Una agstochuta! ¡PSh! ¡Voy! ¡Hey! ¡Ahí,Mia,Rosita! ¡Viva! ¡Viva la Scotia! ¡Viva! 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 Vamos a los amigos, vamos, que así lo empezamos. ¡Viva! ¡Saluda a la gente que suena y pude, seguimos aquí! Buenas noches. Venga, recompulsador, si nadie lo escuchó. Eso, eso. Este es el paletito que va a venir a mi año. Muchas gracias. Gracias por bailar, si lo hicimos nosotros. Desde corriente sanidad. Los vecinos. Oh, 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 oh. Eh, 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 eh. Vamos, que seguimos cantando en una clase. Los vecinos. Y oh, 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 oh. Vamos, que seguimos cantando en una clase. La luz de la ciudad sencilla, detrás de esta zona en la mesa, y yo tan solo te senta entre cuatro paredes. La luz de la ciudad sencilla, detrás de esta zona en la mesa, y yo tan solo te senta entre cuatro paredes, y yo tan solo te senta entre cuatro paredes, y yo tan solo te senta entre cuatro paredes. La luz de la ciudad sencilla, detrás de esta zona en la mesa, y yo tan solo te senta entre cuatro paredes, y yo tan solo te senta entre cuatro paredes. La luz de la ciudad sencilla, detrás de esta zona en la mesa, y yo tan solo te senta entre cuatro paredes. La luz de la ciudad sencilla, detrás de esta zona en la mesa, y yo tan solo te senta entre cuatro paredes. La luz de la ciudad sencilla, detrás de esta zona en la mesa, y yo tan solo te senta entre cuatro paredes. ¡Gracias!